A pagones hasta de 15 horas se registra en el sector, donde dos y tres días para lavar duran las amas de casas por la falta del servicio energético en la zona. En ese sentido, los moradores aseguran que pagan por un servicio que no reciben. Nosotros estamos pagando un servicio que no nos lo están dando. Si nosotros pagamos la luz, ahora debemos que nos den un servicio. Pagamos la luz hoy y al otro día no le vienen a cortar, que diga que debemos luz. Aquí tenemos que trabajar con la luz porque se va los lunes, miércoles y viernes, a las nueve de la mañana y viene a las siete de la noche. Y vuelve y se va. Y en la madrugada es un lío porque hay demasiado atracadores. Como cuatro o cinco horas de luz lo que dan aquí, lo único. Por la falta de la energía eléctrica ha incrementado la delincuencia en el sector, obligando a los comerciantes a cerrar sus puertas a tempranas horas. Que no manden más la luz porque imagínate, uno tiene niños chiquitos y ellos no, los nietos míos en especial no duermen sin luz. Aquí las otras noches quemaron goma y rompieron vidrio, rompieron lámpara y hicieron de todo porque la luz duró dos días sin venir. Supuestamente era una avería pero los niños se enferman. Los comunitarios en este sector hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan la situación, de lo contrario anuncian en los próximos días jornada de protestas. Katy Alcántara les informó.